Estamos listos ahora sí con la siguiente entrevista con nuestra nutrióloga favorita Elisa Stone. El día de hoy nos viene a platicar sobre los macronutrientes. Anótele, ya saben que aquí nos aventamos cada término, así es que saquen la libretita y vaya tomando nota. Los macronutrientes, cómo balancearlos en cada una de nuestras comidas a lo largo del día para, bueno, alimentarnos sanamente como debe ser y aprender a diferenciar, ¿no? Porque de repente uno, aunque ya esté a dieta y demás, de repente no alcanza a ubicar si este fue carbohidrato, si este fue proteína, si este ya me equivoqué. Pues bueno, todo esto lo vamos a aclarar en este momento con Elisa. Bueno, buenos días, ¿cómo estás, Elisa? Bien, contenta de estar aquí. Un tema de los que más me gustan, Cris, cómo comer balanceado, que ya has aprendido mucho, te felicito. Sí, ya, pues mira con el coach que tengo, cómo no, pero todavía de repente como que me confundo, ¿eh? Si es que cómo vamos a empezar a hablar de este tema, los macronutrientes, ¿qué son? Exacto, los macronutrientes, precisamente la palabra macro es de grande, son los nutrientes que nos aportan calorías al organismo, porque déjame te digo que también hay mucha confusión porque hay micronutrientes que son vitaminas y minerales, esos no nos pueden engordar, no nos pueden subir de peso porque no tienen calorías. Entonces, macronutrientes, ahí les va, son proteínas, carbohidratos y grasas. Si tú tienes equilibrio entre estos tres nutrientes, es muy fácil que tú mantengas un peso adecuado, tengas energía, tengas salud y que como digo yo, tu cuerpo funcione en armonía. Fluya. Exacto. Entonces, vamos a empezar con las proteínas. A ver. ¿Cuáles son las proteínas? Si empezamos con las proteínas de origen animal, son todo lo que son carnes, carne de res, de cerdo, pollo, pescado, atún, camarón, salmón, pavo. Tratar de preferir, ya lo he dicho en otras ocasiones, más la carne blanca, como tú estás comiendo y yo también estoy comiendo más, más pollo, más salmón, más atún. Pescado. Pescado. Sí, si les gusta el marlin, puede ser el marlin o si no cualquier otro pescado, pero que no sea frito o empanizado porque ahí ya le ponen mucha grasa que tu cuerpo no necesita. Totalmente. Es muy poquito lo que se necesita. Ahora, ¿qué otras proteínas hay? El huevo, es excelente desayuno, que eso es lo que estás desayunando casi diario. Casi diario. Casi diario y yo también, de hecho le mandé mi foto a Cris. Bueno, más, no, no te lo enseñé ahorita, ¿verdad? Sí. Este, comí huevito a la mexicana, un huevo más tres claras, revueltito y me lo acompañé con mi carbohidrato que sería la tortilla. ¿Por qué es importante, Elisa, esta combinación de un huevo y tres claras, por ejemplo? Ok, eso es muy buena pregunta, porque la yema, como muchos sabemos, la yema tiene colesterol. Entonces, no es bueno comer dos huevos enteros, para un adulto ya sería mucho colesterol, por eso recomiendo sí comer la yema, porque tiene nutrientes. Tampoco es así como que, ay, me voy a quitar toda la grasa totalmente, porque no es el chiste. Hay que comer un poquito de grasa, entonces hay que agregar proteína que tenga menos grasa, como la clara de huevo, la clara de huevo es súper magra. Entonces, se les puede hacer mucho, a muchos de ustedes que nos ven, se les puede hacer que tres claras de huevo son, como que es mucho, son muchas calorías, pero la realidad que no. Cada clara de huevo te da de 18 a 20 calorías, o sea, nada. Nada. Entonces, tres claras de huevo en calorías te equivale a lo de un huevo completo. Entonces, te das cuenta que aquí yo me estoy comiendo dos huevos, exactamente, pero con mucho menos calorías y menos grasa. Bueno, entonces, por ejemplo, eso fue mi desayuno, y es una excelente fuente de proteína. Otra excelente fuente de proteína de origen vegetal es el tofu. Ok. El tofu es lo que es el queso de soya, como es fermentado, si se recomienda, lo hemos hablado en otras ocasiones, la soya en general, tengan mucho cuidado con ella, porque la soya es transgénica, el 90% de la soya a nivel mundial es transgénica, si es que no tomen leche de soya, ni carne de soya, yo lo dudaría, pero el tofu está bien. Otra proteína, otros tipos de proteínas son lo que son proteínas de origen vegetal, como las almendras, nueces, pistaches, a pesar de que esos alimentos también tienen grasa buena. O sea, tienen proteína y tienen grasa buena. Ahora, esas son proteínas en general. Si nos vamos a los carbohidratos, los carbohidratos son todos los cereales. Pan, tortilla, pasta, arroz, cereales, galletas, leguminosas, aunque las leguminosas también, Cris, tienen un poco de proteína, como el frijol, las abas y las lentejas. Pero les platico, los que nos están viendo en casa, media taza de frijol, te da el equivalente a 15 gramos de carbohidrato, 7 de proteína y 1 de grasa. O sea, es más carbohidrato, entonces. Es mucho más carbohidrato, entonces mucha gente me dice, no, pero es que el huevo tiene, perdón, el frijol tiene proteína. Sí, pero tiene mucho más carbohidrato. Yo lo pongo en el grupo de los carbohidratos. O sea, si estamos hablando de balance, entonces yo como a lo mejor mi carne, o sea, mi porción de carne con mis frijoles y mi ensalada. Eso está excelente. Ah, y puedo comer un poquito de grasa como el aguacate. Aunque ya la carne ya tiene bastantita grasa. Entonces yo recomendaría agregar grasa buena como aceite de oliva en los aderezos o aguacate solamente cuando tu proteína no tiene casi grasa. Porque si es carne de res, sí va a tener mucha grasa. Pero si es pollo o es pescado así sin nada de grasa, yo le agregaría el aguacate. Ahorita lo que estábamos platicando, el guacamole es súper bueno y nos encanta. Entonces, bueno, esos carbohidratos, tratar de cuidar la cantidad. Porque lo que hablamos ahorita es en el balance precisamente. Y si nosotros nos desbalanceamos comiendo muchos carbohidratos, es cuando subimos de peso, Cris. Y la mayoría de nosotros, excepto en carbohidratos fácil, subes de peso. Pero no son los malos de la película. O sea, no hay que quitarlos completamente. Porque si tú te pones una dieta súper baja en carbohidratos o sin carbohidratos, olvídate, te duele la cabeza, los amigos ni te aguantan, porque pues ni tú te aguantas. Porque el cerebro solamente funciona con glucosa. Y la glucosa tú la adquieres a través de los alimentos, los carbohidratos. Ahorita me estabas preguntando, oye Elisa, ¿a poco la fruta es carbohidrato? La fruta es carbohidrato también. Y mucha gente no sabe. La fruta es un carbohidrato simple, al igual que el azúcar. Pero es un alimento que debemos incluir en nuestras comidas. Como es un alimento con alto contenido de agua, es excelente. Y tiene muchas vitaminas, fibra, etcétera. Y es un caminito, yo pienso, porque tienes que aprender a comer. Porque es un rollo. Son muchísimos alimentos. Todos tienen sus nutrientes y tienes que aprender a balancearlo. Entonces, es muy importante la información que nos das para, bueno, poco a poco ir ubicando. Bueno, este fue carbohidrato. Ya no le tengo que poner otro carbohidrato. O esta proteína, si la necesito más, con un poquito de grasa y irlo, ir sabiendo mezclar. O sea, nos deberían de dar clases de nutrición en la primaria. Eso es lo que siempre yo he dicho, Cris, exactamente. Les digo, oigan, deberíamos de tener una clase de nutrición desde la primaria, porque ahí sí realmente, pues ya tienes un concepto más claro. Así como aprendes matemáticas, español y todo eso, como que es algo que ya se queda arraigado y ya no se te olvida. Desgraciadamente, si tus padres no comían muy saludable, pues, ¿qué vas a adquirir? Pues, hábitos no muy saludables. Y hay hábitos erróneos, ¿no? Como, por ejemplo, el que yo cometía muy comúnmente de cenar avena, ¿no? O las barritas estas de granola, de repente, también. Y la misma soya que tú nos comentas, hay hábitos y mitos que creemos son saludables y no lo son. Entonces, es como esta escuelita, pues, de ir aprendiendo a comer. Y yo sí te voy a decir una cosa. Nadie tiene la verdad absoluta, pero yo sí te puedo decir que cuando uno estudia, como en este caso lo que yo amo hacer es que hablar de salud, pero la experiencia te va dando. O sea, qué funciona y qué no. Entonces, no es matarse de hambre, pero sí, al cuidar las porciones, automáticamente cuidas las calorías. Y al cuidar las calorías, vas a tener un peso estable el resto de tu vida. Entonces, no serviría nada de que ahorita te cuides mucho estando con la nutrióloga. Él dice, ton, pero al rato te sueltas el chongo y empiezas a comer muchas calorías, ¿no? O sea, como que se quede algo arraigado ahí. O sea, que ya aprendas a comer bien y el fin de semana te das tus antojos, la pisteada de repente. Totalmente. Con los costilocos de repente. Ay, qué rico. Oye, me estaba acordando del video que me hiciste llegar de lo de los hábitos, ¿no? Por ejemplo, es esta escuelita para crearte los hábitos y ya una vez que no estés con el nutriólogo, que ya no puedas continuar con este tipo de consultas, y además, tú ya aceptas, ¿no? Como automáticamente. Y no sé si, ¿qué opinas tú, Elisa? Tú eres la experta. Pero también creo que es muy importante conocer tu cuerpo, ¿no? Porque a lo mejor lo que a ti te cae muy bien y es muy saludable, a mí no me va a funcionar. Exacto. Y en medida en la que tú vayas siendo más consciente, lo que te metes a la boca y ves cómo tu cuerpo reacciona, pues dejas muchas veces de comerlo. O ya lo comes con conciencia. Por ejemplo, el yogurt. Yo siempre lo he recomendado. Excelente fuente de calcio. Muy bueno para la digestión. Ah, últimamente me cae mal. Dije yo, o sea, ya que cumplí 40, ya. O sea, ¿qué pasa? Entonces ya trato de no comerlo tanto. Me encanta, me encanta el yogurt. Entonces tengo que buscar fuentes de yogurt a lo mejor que estén más deslactosadas. O sea, que tengan menos lactosa porque me inflama el estómago. Entonces conózcanse al final del día. Si ustedes van aprendiendo a comer balanceado, va a ser mucho más fácil. O sea, no te sientes como en una dieta, sino es un estilo de vida. Claro, totalmente. Ese es el chip que más trabajo nos cuesta porque luego pensamos que hay una semana de dieta y luego voy otra vez de regreso. No, no, sí es un poquito más complicado eso. Pero bueno, Elisa, nos encanta que vengas a traernos esta información tan valiosa y que nos enseñes día a día un poquito más sobre nutrición. ¿Dónde te puede encontrar la gente en casita? Claro que sí, en mi página web, elicestone.com, que es con Z, elicestone, y mi celular de San Diego es 760-688-8099. Perfecto, pues muchísimas gracias. Te esperamos próximamente. Y sigue el Zumba, ¿no? Sí, claro. Pues bueno, ahorita nos vemos en el Zumba. Entonces vamos a continuar con el programa. Está Javier del otro lado del estudio con una recomendación. Vamos a ver de qué se trata. ¡Gracias! ¡Gracias!